Y entre los muchos actos que se están llevando a cabo a lo largo de este 14 de octubre es que el autobús del Sevilla Fútbol Club de la primera plantilla está teniendo unos pasajeros diferentes a los habituales con motivo de una novedosa iniciativa ideada por el club para festejar su 109 aniversario. En concreto, el autobús recogió en dos puntos de la ciudad que fueron anunciados sobre la marcha en las redes sociales a aficionados sevillistas en la maestranza y en los jardines de Murillo con el fin de darles un paseo por Sevilla y además regalarles 20 euros por una compra a efectuar este mismo 14 de octubre en las tiendas oficiales del Sevilla Fútbol Club. El cupo de pasajeros será de 30 y se cubrió con creces porque la expectativa tanto en la maestranza como en los jardines de Murillo fue bastante alta y en definitiva una mañana diferente para 30 afortunados sevillistas que disfrutaron de la comodidad del autobús en el que viajan sus ídolos y que además pudieron hacer al final del trayecto una compra en la tienda con 20 euros de regalos. Fíjense qué bien se lo han pasado en el mismísimo autobús del primer equipo.